El libro de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Hola a todos, es un placer y un honor presentar este libro Yo soy tú. Un libro que he escrito y que ha servido como una experiencia. Escribirlo para mí fue una experiencia. Es como aterrizar lo que estaba viviendo y lo que estaba experimentando, o haga la redundancia, en mi vida. y la comprensión de que todos estamos en un sendero, un sendero que es lo mismo para todos, que va desde la conciencia dual a la conciencia unidad. En ese proceso que duró años y que se plasmó en ese libro, vendría de alguna forma resumir y poner en qué me he basado las enseñanzas de grandes maestros, empezando por un curso de milagros y tantos otros maestros abaitas que nos enseñan que en realidad esa separación es solamente una apariencia y que la creencia de que vivimos separados nos hace vivir en lo que se llama maya o en la ilusión. La verdad es que no hay un camino único. El camino son infinitos, son senderos, como diría Lao Tse. El camino, a medida que tú lo vas abriendo, se va cerrando por detrás. No hay restos para los demás. Por eso, ese libro es un compartir con todos vosotros y no es que tengáis que hacer concretamente el camino que yo estoy explicando ni tan siquiera siguiendo los maestros que estoy explicándose en los libros o maestros abaitas. Primero tenemos que dejar claro lo que es la palabra abaita que quiere decir nodos. Y una de las cosas que deja muy claro ese libro es la diferencia que hay entre la conciencia dual y la conciencia de unidad que también lo expreso como conciencia y conciencia con ese. Lo que vendría a ser la conciencia sería la unidad, lo que yo experimento en ese mundo de separación y la conciencia vendría a ser la esencia, el espíritu que lo alimenta y lo sustenta todo. Aquí podríamos vivir lo que en el mundo dual realmente se ha estado viviendo, al menos desde el Scars, que yo sepa, o más antiguamente, que es la separación entre lo tangible y lo intangible, como dos cosas separadas. Como que la espiritualidad es una cosa y la ciencia es otra. La verdad es que son dos cosas que están intrínsecas. La una no puede existir sin la otra. De hecho, como diría Einstein, dice la espiritualidad es la búsqueda, la búsqueda que realmente nos lleva a comprender cómo funciona el universo y a encontrar esas leyes que rigen el universo. Por lo tanto, la fuerza, la motricidad que nos hace realmente movernos e indagarnos es la fuerza espiritual, es la auténtica fuerza, lo que vendría a ser la conciencia de unidad. En ese libro lo dejo muy claro esto. Por lo tanto, David Hawkins también lo dice, también con esa lucha que hay entre el creacionismo y el evolucionismo. Son dos cosas que están juntas, no están separadas, están intrínsecamente unidas. Lo que vendría a ser la creación, sería la conciencia de unidad, lo que sería la pluripotencialidad y lo que la evolución vendría a ser la expresión de esa potencialidad o de esa conciencia de unidad. Por lo tanto, nosotros somos esencia, en esencia, espíritu, conciencia, que se manifiesta en un mundo dual para comprendernos y conocernos más a nosotros mismos. El problema reside que nosotros nos hemos identificado tanto en el mundo dual que de alguna forma nos hemos olvidado de realmente de nuestra esencia. Y por eso ese libro te recuerda esto. Yo soy tú. No hay nadie afuera diferente de ti. Vivimos en el mundo de los opuestos, de la dualidad. Y una de las cosas que enseña ese libro es que la única forma, no la única forma, sino una de las grandes maneras de conocerte a ti mismo es a través de la proyección, de comprender que sin el otro tú no existes, que sin lo opuesto tú no tendrías razón de ser, que, como siempre decimos, o siempre digo, si yo quiero ver las estrellas, realmente necesito la oscuridad de la noche. Y si realmente yo quiero luz, tengo que coger mi enchufe que tiene una polaridad positiva y otra negativa y unirlas para poder ver la luz. Por eso, cuando yo integro las polaridades, cuando yo soy capaz de comprender que mi mayor fuerza está en aquello que se me resiste, que mi mayor fuerza está en mi enemigo, por decirlo de alguna forma, entonces estoy integrando estos opuestos. Y esta es una de las grandes enseñanzas que tiene este libro, comprender que siempre me estoy proyectando, que en esa proyección puedo decidir quién quiero ser en cada situación. Una de las cosas que también enseñamos es observarnos, observarnos, a desarrollar una conciencia que no hace juicios, una conciencia que comprende que el otro es como un espejo, una conciencia que comprende que aquello que más me gusta y aquello que más me disgusta en realidad está en mí mismo y no está fuera de mí mismo. Nos enseña que la causa de que todo lo que nos ocurre está en nosotros mismos y que, por lo tanto, nosotros tenemos el poder de cambiar nuestra vida. Cuando empezamos a integrar esas polaridades, cuando realmente empezamos a comprender cuál es la dinámica del ego que utiliza el sacrificio, el sufrimiento para de alguna forma manipular a los demás, para dominar sus voluntades, cuando nos damos cuenta de que cuando yo me sacrifico o sufro por los demás, al final aquello se va a convertir en mi amargo resentimiento, comprendo que en la medida que yo quiera deshacer aquello que me molesta, en la medida que quiero cambiar aquello que me está molestando, está produciendo un estado de desasosiego y que se acabará manifestando en mi vida un síntoma físico o en un malestar. Por eso, el libro Yo soy tú nos enseña que realmente no hay otro, sino que este otro también tiene que ver contigo y que todo aquel que está frente a ti mismo, frente a ti, eres tú mismo, que no está allí por casualidad, que hay una información y que esa información ni se crea ni se destruye, sino que se transforma y para poderla transformar, para podernos conocer nosotros mismos, para saber cuál es nuestro nivel de conciencia, para saber dónde estamos, la única forma que tenemos de saberlo en este mundo es a través de aquello que tenemos a nuestro alrededor. Por eso, este libro nos hace tomar conciencia de que todo lo que nos rodea tiene que ver con nosotros mismos y que cada situación tenemos la oportunidad de decidir quién queremos ser en esta situación. Es un libro que te llevará a un estado de paz interior, repito, a lo que llamamos la libertad emocional, a darnos cuenta de que la culpa no sirve absolutamente para nada y que cuando empezamos a perdonarnos no es porque yo me siento ofendido, sino porque comprendo que la causa de lo que es todo mi desasosiego, de mi malestar, está en mí. Para terminar, quiero explicar algo muy importante, que es el estado de presencia. En este libro dejo muy claro que para poder experimentar ese estado de presencia debo de estar en un estado de quietud mental. ¿Qué quiero decir un estado de quietud mental? En un estado de quietud mental no quiere decir que mi mente no piense. Hay que tener claro que la mente nunca deja de pensar y nunca deja de proyectarme recuerdos porque sobre todo al ego le interesa que tú no olvides. La presencia se manifestará en tu vida cuando dejes de prestarle atención a lo que te manifieste tu mente, cuando la mente deja de sentirse observada, cuando la mente no consigue que tú te identifiques con aquello que ella te está proyectando, que te está manifestando, entonces la mente empieza a ralentizarse. Los pensamientos se hacen como más lentos y entonces deviene lo que se llama la quietud mental. La mente queda calmada y entonces se puede manifestar la conciencia o la conciencia-unidad. Y aquello que antes te atosigaba, aquello que antes te preocupaba, aquello que no sabías que tenías que hacer, se te ve de una forma clara y entonces vives lo que es la experiencia de la presencia. Es un poder que sabes que lo sustenta todo, que lo alimenta todo y que siempre nos dará lo mejor para nosotros mismos y obviamente sin perjudicar a nadie. Y esto es algo que no se puede explicar. Es algo que hay que vivirlo, es algo que hay que experimentarlo. Comprendemos que utilizamos la fuerza para poder cambiar a los demás y eso siempre nos crea dolor y sufrimiento. Cuando comprendemos que lo que estoy viendo es algo que me puede permitir conocerme a mí mismo, cuando dejo aparte mis juicios, cuando dejo de posicionarme a ultranza, cuando dejo de luchar contra los demás, cuando dejo de proyectar la culpa, entonces mi mente sencillamente ella me escucha a mí y entonces la conciencia de unidad se expresa en mi mente y me muestra el camino que yo debo de seguir. Y algo que comprendo es que la única forma de saber quién soy, la única forma de conocerme a fondo y plenamente es saber que yo soy tú. Muchas gracias.